Cerca de ocho meses han pasado desde que el sindicato de trabajadores de los cementerios 1, 2 y 3 de Valparaíso se manifestaban denunciando malas condiciones laborales y medidas antisindicales, haciendo un fuerte llamado a la Corporación Municipal para buscar una mejora en la situación. Este miércoles nuevamente decidieron protestar al interior del cementerio número 3 de Playa Ancha debido a que indican que persisten estos problemas y deben trabajar con deficientes condiciones de seguridad y salubridad, a pesar de los constantes requerimientos a las autoridades. A raíz de un informe que se hace con un previsionista de riesgo, algo que todos nos podemos dar cuenta, la situación aquí no da para más. Sin ir más lejos, hace un poco tiempo casi muere uno de los nuestros. Esta situación ya está informada el alcalde Jorge Char, el gerente de la Corporación Eduardo Riquelme, el director del cementerio. Todos saben que la situación del cementerio es calamitosa. Les recordamos a todos los porteños que el cementerio recibe todos los meses 30 millones de pesos de parte de una empresa privada. ¿A dónde está esa plata? ¿La están robando? ¿Qué hacen con ella? A raíz de los problemas y las pruebas confirmadas por un especialista, desde el sindicato se interpuso una denuncia de tutela laboral de derechos fundamentales ante el Juzgado de Trabajo de Valparaíso y en contra del ente de inicio. Nuestra idea fue tratar de buscar soluciones conversadas. Como no se pudo llegar a eso, tuvimos que ejercer las acciones de tutela estamos seguros que esto va a llegar a buen puerto. El proceso laboral no es rápido. Pediremos todas las medidas pertinentes que procedan dentro del juicio mismo. Estamos pidiendo que se cumplan las leyes laborales y las leyes relativas a la seguridad laboral en los cementerios de Valparaíso. A la manifestación llegaron también representantes nacionales y de Viña del Mar de sindicatos de trabajadores de cemeterios para entregar su apoyo a la causa. Quienes además expusieron que este tipo de situaciones ya se han replicado en diferentes partes del país. Nosotros tenemos catástrofe de alrededor de 80 cementerios municipales en el país de los cuales muy poco por la cantidad de trabajadores se ha podido organizar. Nosotros tenemos alrededor de 18 cementerios en nuestra federación que tienen su sindicato o su asociación de funcionarios. Y como le digo, esa es la realidad que pasa en Curicó, que pasa en Tarcahuano, que pasa en Santiago, que pasa aquí en Valparaíso, que pasa en Antofagasta y en la mayoría de los cementerios municipales del país. Dentro de las problemáticas que denuncian se encuentra la falta de uniformes e implementos de seguridad adecuados para la realización de sus labores, en donde comentan que algunos deben trabajar con sus propias vestimentas, las cuales no los protegen de posibles accidentes a la hora de transportar urnas o mover lápidas. También se indicó que de momento se encuentran de brazos caídos, sin embargo, de no tener una respuesta positiva, considerarán realizar una paralización indefinida.